Me falta mi música de fondo Hola, hola Carlos Oye, Carlos va a ser papá prontamente Mira un heredero ¿Cómo están? No me alcanzo, a ver esto Sí, se ríe la bárbara Qué mala Oye, vamos a partir con el crono ya Me pillaron tomando desayuno Qué sorpresa, Fede Hola, buen día, René, Pedro Saludos acá También a nuestros amigos de Esparta que se unen a la clase Para mantenernos activos Vamos, Chino Paredes Eliseth, ¿dónde está? Ya Dijeron, todo presente Caruso Richbirichi Partimos con los cinco minutos de calentamiento Y ya nos toca la escalada Nos vamos al 80% de nuestras capacidades Hola, Francisco Hola, Pau Cambio en el equipo Sí, les vamos a contar por qué Espérenme un segundo Que estoy tratando de hacer funcionar esto Ahora sí Bueno, hoy día pedaleé a Gonzalo Porque estoy compitiendo No sé si vieron algunos Estoy en la Federación Colombiana de Ciclismo Está con el Tour Virtual Y ayer partió Fueron 48 kilómetros muy intensos Y por eso el rojo de mis ojos Quedé un poco cansada Pero contenta Voy líder de las meras sprint Gracias a los trabajos de los días lunes Que me tiene con potencias altas Aquí está el gurú Perdón, maestro Yoda Que hoy día nos va a mostrar Nos va a deleitar Con un pedaleo al 80% Va a mover su cara Como va al 80% va a poder hablar más Así que les va a poder ir contestando ¿Lo acerco? ¿Alcanzáis a ver bien ahí? No, pero dale Vamos a partir con los 5 minutos de calentamiento Sí, pues al maestro Yoda Le encanta escalar Es verdad Por algo llegar una vuelta a Chile Ahí en Farellones En una de las etapas Donde se marcan las diferencias Pocos lo pueden hacer Yo, a mí me cuesta un poco más Uy, aquí no te ven tan bien Ahí sí Hola a todos los que se están sumando de Esparta Hoy día vamos a trabajar Vamos a partir con los 5 minutos de calentamiento Y nos vamos a 4 aceleraciones de 10 segundos Las aceleraciones son sentados Vamos aumentando de a poco Y en los últimos 2-3 segundos Buscamos las potencias máximas Hola Anto Me imagino ya en tu remorgómetro o en el rodillo Después tenemos 3 minutos de descanso Y nos vamos a las series de Umbral ¿Dónde iremos a subir hoy? Vamos a Farellones Debe estar blanquito Buena idea, buena idea Como estén muchachos Hoy día nos toca un serrucho Como dicen los ciclistas En italiano sube baja Un rompe piernas se llama en el ciclismo Cuando hacemos ascensiones Y descensos cortitos El trabajo fundamental Después de las aceleraciones Donde Pavo va a disfrutar de mi cara de dolor Es repeticiones de 1 minuto Por 1 minuto de descanso 2 minutos por 1 minuto de descanso 3 por 1 minuto de descanso 4 por 1 minuto de descanso Y 5 por 1 minuto de descanso Y volvemos a partir Simulando Un serrucho Sube y baja A umbral No conocía el serrucho Exacto Yo conocía el onda onda Yo soy más moderna Entonces Arrancamos al 80% de 1 minuto Descansamos 1 minuto 2 minutos 1 minuto 3 minutos 1 minuto 4 minutos 1 minuto Y 5 minutos 1 minuto Y volvemos a partir Oye la Antonia aquí nos dice Ahora se va a remar A entrenar nomás Con esa sensación Y ganas de vomitar Como nos gusta Que te vaya muy bien Anto cariño A toda tu familia Prefiero el onda onda De pavo Vamos Llevamos 4 minutos 30 Vamos a partir ya Con la aceleración Como usted diga ¿De cuántos segundos? 30 segundos nos quedan Vamos Todo a activarse Vamos a estar activos Esta mañana De día viernes ¿Cuántos centímetros Tiene que tener el libro? Que te tiene 10 Mira más o menos así 7 a 10 centímetros Anda bastante bien Saludos a Verónica Martínez Que nos vamos a ver El domingo pedaleando Vamos En 10 segundos Partimos La primera aceleración Yo les voy avisando Acá tengo el crono yo Porque con celo es medio disperso 3 2 1 Vamos a la primera Acelerando 10 segundos Vamos Tomando aire Tomando aire Y explotamos los últimos 2 1 Ya Muy bien Ya no suena la turbina Pero cambiamos Vamos Tenemos un minuto y medio De descanso Y nos vamos Al segundo Para nuestros amigos De Esparta Que nos están viendo Y saludando Partamos con la mañana Activo Y Usen sus bicicletas De spinning Elípticas Trotadoras Saludos Nicole Cami Vamos por acá Diego A ver Si el skate Se debe cambiar El ángulo Ah Para ponerlo en la rueda delantera Exacto Bueno Hoy día también Algunas mujeres Podrían decir El entrenamiento Del día viernes Va a ser Cómo poner en forma A su marido Hola León ¿Cómo estás? Oye Chino Varese Dice que cambiamos Al Moan 747 Ahora estamos probando Un TACS No Un Saris Este es el TACS Ah Un Saris Estamos probando De todo hoy día H3 H3 Estamos probando Bastante bien Anda Se conectó Rápidamente La sensación De pedaleo Vamos nos quedan 20 segundos Muy buena La sensación De pedaleo Vamos a saludar A todos aquí Mira saludó A Miguel Droguet 10 segundos Vamos a la segunda 5 4 3 2 1 Vamos 10 segundos Más de aceleración 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 No es un sprint Vamos Lucas Vamos Julián Vamos 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 Ya Joel No Para nada No es nada De ruidoso Mira de hecho Aquí lo tiene Gonzalo El Saris H3 Que es de transmisión directa Suena más mis rodillas Que el rodillo Si logramos quemar el rodillo Es que estamos en otro nivel Muy bien Chino Así se habla Fue motivación para mi Quemar uno Nos queda un minuto de descanso Y vamos al tercero Saludando aquí Saludos Félix Vamos Daniela Vamos Fabi Las aceleraciones muchachos Tienen el sentido Hoy De activar el cuerpo Para el trabajo que viene Hoy es el día Más suave Pero más tedioso Al 80% Muchos minutos Vamos Nos quedan 30 segundos Y vamos Al último Para que entremos después A los trabajos Del 80% Joel Ustedes tienen stock Porque en Esparta no hay Estamos esperando el ingreso Si quieres ahí Nos contactamos por interno Para que quedemos conectados Y podamos Contarte apenas Nos ingresen los rodillos A nuestra bodega Día suave Oye 80% Chino parece suave Vamos Vamos Carlos Nos toca 5 4 3 2 1 Vamos 10 segundos Esta es la última Vamos 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 Acelerando 3 2 1 Ya 3 minutos de descanso Y entramos a 1 por 1 2 por 1 3 por 1 4 por 1 5 por 1 Bis Repite A quien se le habrá ocurrido A ese Al maestro Yoda Asesinato Oye vamos Todos los que se están sumando Y saludando Vamos a replicar El entrenamiento Muchachos Como partimos Semanas Potencias máximas Con los sprints Segundo Hola María Contra el rojo Consumo máximo de oxígeno Y hoy día Al umbral A los 4 milimoles Al 80% De sus capacidades En un serrucho Ascendente Pelayo que llevamos 3 ¿Cuántos llevamos? Bueno Delante llevamos 3 No Ya este El cuarto Pelayo Ya estamos Yo hace poco No lo veo aquí Usa todo el rato La misma relación Plato piñón Siempre plato grande Pero vamos jugando Con los piñones de atrás Exacto Cada serie que terminamos Tratamos de poner Un poco más liviano Bajamos la intensidad Aumentamos la cadencia Y recuperamos más rápido Es como un elástico Que vas tensando Y termino al máximo Los últimos 2 segundos Como activación Recuerden que solo son 4 aceleraciones Sentados 10 segundos cada una Por un minuto y medio Dice Bárbara Trini Que llevamos 3 Ah ya Vamos por el otro Vamos por el otro Entonces 5 4 3 2 1 Vamos a la siguiente aceleración Vamos acelerando Vamos acelerando Ya Ahora si 3 minutos de descanso Me dice disperso bien Es que entre que voy hablando Y voy anotando Que me entienda Listo me pregunta Si hiciste la clase hoy día De las 6 a.m. Y ahora está de nuevo Por supuesto Siempre acompañándolos Ahora Eliseth nos dice Que hicimos 5 ¿Ven? Estamos todos perdidos Bueno Para que no entiendan Pero a la duda Hicimos 5 mejor Como digo siempre A la duda Súmale 1 Hicimos 4 bien Tenemos 3 minutos de descanso Y nos vamos a los trabajos De Umbral Mira Préstame Tu cuadernito Bueno Esto es lo que estaba anotando Pao Y se puso a conversar Ahora me entiende a mi Yo soy el disperso Pero yo solamente acepto Y recibo hoy día Las instrucciones Yo ya le di el trabajo anotado Pero bueno Vamos sumando muchachos Último día Viernes Vamos que terminamos la semana Te digo siempre El coach no se equivoca Nos pone a prueba Se ríe la barba A mí que es mala Oye aquí Majestic Ay Nos dice Como quema Sí comprendo Mucho Acuérdense que es al 80% Es justo Donde llegamos al dolor Nos ahogamos un poco Pero podemos mantener Lo que viene ahora La aceleración Los últimos dos segundos Es al tope Parte de a poco Y llegas y rematas Para lo que están anotando Parte suave Empiezas a enrollar Pasan los segundos Los dos últimos segundos Ya vas a tu máximo La aceleración es solo Para que el cuerpo Se active Exacto Eso Vamos Muy bien Hola Daniel ¿Cómo estás? Daniel Politis Compañero ahí De carreras virtuales Vamos al Cerro Panul Te mando mi tarea Hecha en la tarde Muy bien Javier Asaciel Nos quedan 45 segundos Para entrar Al 80% De nuestras capacidades Mirá Constanza González Dice Fueron más Una de Yapa Esa te regalo Con mi propia Entonces me dicen Que yo soy la que está mal Saludos Jonathan Hicimos una Yo los tenía anotados Pero le creemos a Pelayo Le creemos a la Bárbara Trini El Iset Estaba clarita Así que Muy bien El Iset Nos quedan 15 segundos Ahí, ahí, ahí Todo Un minuto por un minuto Primera repetición Explícale el trabajo 10 segundos Entramos y les voy explicándote Al 80% Vamos 5 4 3 2 1 Entramos ¿Cuánto tiempo? Vamos a partir Con un minuto Al 80% Un ritmo Sostenido Realizable Sin sensación de agobio Si tienen sensación de agobio Nos estamos pasando ¿Viste? La Lisette se ganó Una estrellita Con la papa ¿Viste? Me orgulleza la casa De vuelta Vamos Manteniendo Un minuto Vamos a partir Con un minuto Después nos vamos A dos Continuamos Con tres Cuatro Y terminamos Con el de cinco minutos En la primera serie Y repetimos O sea, un minuto Uno descanso Dos minutos Uno descanso Tres minutos Uno descanso Cuatro Uno descanso Y cinco Uno descanso ¿Cuánto llevo? Me quedan 10 segundos Estás como los niños Cuando preguntan ¿Cuánto falta? Cinco Ya Vamos al minuto De descanso Profe, con ese Entrenamiento explosivo ¿Cuántas veces a la semana Recomiendan ustedes? Ya el entrenamiento explosivo Lo hicimos el lunes El lunes Los planes están hechos Muchachos Oye, aquí están Diciendo que Pelayo Organizó todo esto Para que hicieras Una aceleración más Sí Muy bien Pelayo Hagámoslo sufrir a este hombre Vamos Nos quedan 30 segundos Y ahora entramos A los de dos minutos No nos pasemos Hoy día El día de Estabilizar Toda la carga De la semana Pelayo La cuenta con su abaco Es un buen chico Dice que fueron cuatro Sí Al 80% Es de sensación Frecuencia cardíaca Ahí restale Un 10 Al 15% Es el 80% De su pulso ¿Cuánto falta? Partí Vamos Vamos Al segundo Dos minutos ahora Muchachos Es al 80% De sus pulsaciones máximas A cuatro milimoles De ácido eláctico A su FTP Esos son los tres idiomas Esos son los tres idiomas Que creo yo Que todos entienden Y el que no tiene ninguno De los anteriores A una sensación Que puedan hablar Pero les cueste Camila Zapata nos pregunta ¿Cuántas veces a la semana Se recomienda hacer estos ejercicios? Camila Lo estamos haciendo Día por medio Lunes, miércoles y viernes Partimos con los días lunes Potencias máximas Miércoles Trabajos de consumo máximo de oxígeno Y los viernes Estabilizamos con Trabajos del 80% Y así vamos separando la carga Y no saturamos Ningún área funcional Sino que trabajamos justo en zona Están en las grabaciones De nuestro Instagram Cómo se construye Una semana de entrenamiento En tu elíptica Bicicleta O bicicleta de spinning Y está estructurado Con los tiempos Y las recuperaciones Y las intensidades Así que no es para que No es un día que repetimos Son distintos días de trabajo En distintas zonas Están nuestras redes sociales En el canal de YouTube de Pau Vamos Nos quedan 40 segundos Buenos días Excelentes los entrenamientos Una duda Hoy no es referencia A la potencia Solo a la frecuencia Sí Siempre hay referencia A la potencia Pero acuérdate Que no todos tienen Tienen medidor de potencia ¿Cuánto y yo? Quedan 20 segundos Yo te explico A ver Termine el minuto De efectiva 15 segundos 5 4 3 2 1 Vamos al minuto de descanso Y entramos a los 3 Lo que les estoy tratando En todo este tiempo De explicar a todos Los trabajos están hechos Con las intensidades Dense el tiempo De ver los videos Dense el tiempo De aprender Le estamos dando La respuesta de prueba Una cosa Son las potencias máximas Que van en relación Al sprint Que no tiene No conversa Con las potencias Aeróbicas Los watts Los watts Es el nivel De exigencia O la energía Que entrego Sobre la bici Entonces Si yo te digo Correr 100 metros Planos Es correr 100 metros Planos A tope Eso va con las áreas De las potencias máximas Todos los trabajos Todos los trabajos Que hacemos después Fundamentales Para los lunes Miércoles Y viernes Tienen connotaciones E intensidades diferentes ¿Ok? Él es así Puede hablar Cuando trabaja 10 segundos Nos vamos ahora A los 3 minutos Entonces vean los videos Muchachos Mira Joel Vamos 3 2 1 Vamos 3 minutos Al 80% Mantenemos La sensación Del 80% Umbral Joel pregunta ¿Qué pasa si las series Se alargan un poco más? Si tú quieres Alargar las repeticiones A 2 3 4 5 minutos Pregunta Tú levantas pesas Joel El 80% De tus kilos Máximos Lo levantas una vez Bien Es tu 80 La levantas 5 veces Uy Ya no es mi 80 Pasó a ser mi 90 Y después Ese 80 kilos Otra vez Que era tu 80 Lo levantas 20 veces Pregunta Sigue siendo tu 80 Pasa a ser tu 110 Por lo tanto El largo De la repetición Del 80% Depende De tu grado De especialización Ok Nosotros tenemos Todo calculado Para ustedes Para que no se equivoquen Ok Entonces A tu deportista Que entrenas O a ti mismo Ya te diste cuenta De cuánto largo Debe ser su repetición Y ahí es donde Asesórense con profesionales Denle un doble clic A todos El 80% Es el 80% Hasta cierta cantidad De repeticiones O tiempo Vamos Recuerden que Estamos en los de 3 minutos Ahora Es decir Si mi 80% Son 80 kilos Tengo que aprender A determinar Con un indicador secundario Puede ser el pulso ¿Cuándo me salgo Acompañándonos Acompañándonos En los entrenamientos? ¿Qué tiempo Llevaremos? Nos quedan 45 segundos Eso ¿Cómo se llama El amigo de la pregunta? ¿Cuál de...? Si alarga la repetición Ah, Joel Joel Todos tenemos corazón Todos somos aperrados Pero no te hagas daño No es porque alargues la repetición Lo estás haciendo mejor Mira aquí llegó Mauricio Mago Mascaró Hola Mauricio Los tiempos apropiados Con las cargas apropiadas Nosotros Le estamos regalando 20 años de experiencia Con estos entrenamientos En el peor de los casos Van a chutarle un 90% 5 4 3 2 1 Vamos al descanso Un minuto de descanso Y entramos Al De 4 minutos Mira acá pregunta Christopher ¿Qué cadencia de trabajo Más menos profe? Busquen En este periodo Ah ya Dale ¿Contesta tú o contesto yo? No, contesta tú Aprovecha tu descanso Hable Mi amor Hable Es que me angustie Porque quiero que le salga Perfecto a todos muchachos Disculpen la pasión Y pago igual En este periodo Nos recomiendo Más de 80 pedaleas Por minuto Porque si no van a estresar El cuerpo Lo van a poner a punto Y se gatilla cortisol En este periodo El cortisol no sirve Solo para los Approach deportivos Faltando 40 días ¿Ok? 80 Máximo Para que entrenen Oye Goku del Maipo Dice que te ves topísimo Con tus zapatos rojos Bueno Goku Oye un gustazo conocerte Goku Si Muchísimas gracias El pan espectacular 5 4 3 2 1 Ya Goku Te debo confesar Que entre los 3 Nos comimos Y Amanda Porque Amanda También come De otra manera Que ya nos comimos El pan Duró un día Que lo peleamos Nos llevamos La cuenta interna ¿Cuántos pedazos Ya has comido tú? Oye recuerden Los que somos De Santiago De la capital Y quieren pan De masa madre Bárbara Trini Y Goku Runner Están Ellos tienen su pyme Su pequeña Su emprendimiento Y están vendiendo Estos panes Tan ricos Contáctelos Para que los contacten Los vamos a estar subiendo En historias Para que puedan ver Su Instagram directo Hoy día no me subo la bici Si no me se sigo Por ese pan Chino Paredes dice A ver ¿Quién es el entrenador Aquí? Hoy Ahora y yo Hoy día ya No pero es que está entusiasmado Así hay que dejarlo Hay que dejarlo Que es así él Yo lo amo Tal cual como es Vamos Estamos en los de Cuatro minutos Vamos Háganle la prueba De lactato Ya ¿Quién fue ese? Víctor Cheuque Y Fede Fede también Lo leí por ahí Ya No Te pongáis creativo Vamos Goku Excelente El beso El beso El beso Ahora sudado A ver No Está lloviendo aquí Tenemos una nube De Pau A Maestro Yoda Vamos Estamos en los de Cuatro minutos Recuerden Al 80% Así cosa rara Dice ¿Quién manda aquí? No Los dos Yo en la casa mando Pero En los de entrenamiento Él Le absorbo Su conocimiento Gracias por el apoyo Mancho No se olviden De pedirme un personalizado Para hacerlo sufrir Hoy nos quedamos pegados En Esparta Aquí está Jaú Te lo comandamos Al tiro Ah sí Jaures Jaures Déjale el número de teléfono Para que le escriba el whatsapp Te vamos a mandar el whatsapp Por dentro Uy no sé por qué Se Se nos pegó un celular ¿Qué pasó en Esparta? ¿Qué pasó en Esparta? Se nos fue Esparta ¿Y el tiempo cuándo queremos? Nos quedan No, todavía nos quedan Un minuto 15 Vamos Tú puedes seguir hablando Ya lo notamos Ya lo notamos Javier Te vamos a mandar el trato Todos al tiro Taller móvil ya está Fuimos ayer a la casa De unos amigos Y Tenía la cadena A punto de cortarse Así que les vamos a compartir El teléfono de Taller Móvil Para que vaya a sus casas Y con todas las situaciones De precaución Le entregue su bicicleta sanitizada 40 segundos Taller móvil En Instagram es Arroba Taller Móvil Chile Tuvimos problema con Uno de los celulares Pero ahí estamos conectando nuevamente Ahora sí No sé qué le pasó a uno de los celulares Bueno Tenemos la ventaja de contar con cuatro celulares y un iPad Estamos por todas las redes sociales Paola Munozgr Paola y Gonzalo Estamos por las redes sociales de Esparta Y estamos por Facebook Así que mil disculpas ahí por el corte que tuvimos Tres Dos Uno Terminamos los cuatro minutos Vamos por el minuto de descanso Oye, se nos cortó la transmisión de Esparta Tenemos problemas con la señal de ese teléfono Ahora, ¿cuál vamos? Vamos a los de cinco por uno Cinco minutos Al 80% Esto sí que duele ¿Por qué hablamos del 80%? Porque recuerden que vamos perdiendo la fuerza Y de a poco va bajando el Watt La idea es que no baje Pero El Watt El Watt O los Watt Los Watt Watt Oye, me duelen las pernas, chicos Necesito ayuda 20 segundos Hola Consuelo Hola Claudia Vamos a mantenernos activos y motivados Pásenle una toalla Pásenle una toalla A Gonzalo La tiene abajo Para que no ensucie el suelo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos a los cinco minutos Eliseth Si tienes ganas de vomitar Te recomiendo Ve a buscar un basurero No Baja la intensidad Que se saque una foto Que se grabe La comparte Baja la intensidad Porque las sensaciones del 80% Es mucho más llevadera ¿A cuánto wattage sería entonces El 100% del FTP? El FTP El umbral Trabajo del 80% Recuerda que tenemos Un rango Entre ese rango Está el umbral alto Si hacemos repeticiones más cortas Nos vamos a la parte superior O sea, perdón Si hacemos Sí, repeticiones más cortas Si hacemos repeticiones más largas Nos vamos a la parte inferior Tu FTP Si te lo tomaste en 20 minutos Está mal hecho El FTP El estudio está hecho Con una hora de trabajo continuo Al máximo Y Los FTP Te los calculan en 20 minutos Y te aplican por punto 95 Que es la curva decreciente de la fuerza Se supone Pero ese 90% Punto 95 O ese 5% de castigo Es para personas muy entrenadas Por lo tanto El marker de error del FTP Es bastante amplio Pero Hoy día Debiésemos estar haciendo las repeticiones En rigor A FTP Al 100% De tu FTP Te recomiendo Si llevas pocos años pedaleando Trabajarlo al 90% Porque cuando Queremos hacer la correlación Con lactato Con lactato El FTP Estoy uno con la fuerza Después Después De cada entrenamiento Bueno Somos caníbales ¿Nos comemos? No No, broma Broma, broma No Ideal Bueno Lo ideal son 3-4 horas Pero Estamos comiendo una hora Antes de subirnos al rodillo Y una porción un poco más pequeña Tomamos desayuno Avena con leche y miel Eso es lo que más nos gusta a nosotros Las enzimas del estómago Se entrenan Se demoran 3 semanas Mínimo En adaptarse No se pongan a inventar cosas El día antes de la carrera Menos pegarse esas panzadas De tallarines Que lo único que hacen Es intoxicar el cuerpo El estómago Las enzimas del estómago Que absorben nutrientes También se entrenan Mínimo 3 semanas Con hábitos alimenticios ¿Estamos? Chino, paredes Se ríe de ti Son caníbales Nos comemos Vamos Nos queda Un minuto 25 Para terminar La primera serie Qué bonito Lo siento muy entretenido Esto es divertido Hermoso Vamos Yo antes del rodillo Huevos revueltos Pan integral Y algún fruto seco Espectacular Tés para sufi Huevos revueltos Pero que temprano Comiendo No hay ningún problema Yo también He desayunado Sí Sí Lo importante Es que No sean tan abundantes Las cantidades Porque Con el estómago Medio pesado Es una mala combinación Con estos trabajos Ojo Ojo Como dato La proteína En absorberse Consume más calorías Que la que aporta Entonces no es momento De construir 48 horas antes Se suspenden las proteínas Pero estamos entrenando Eso es para las competencias Exacto Ahora los entrenamientos Como bien dice la Pau Muy bien armado Tu desayuno Vamos Fabricio Aquí estamos con todo Saludos de Riquique ¿Me acuerdas de la pipí? ¿Cómo vamos? Vamos a picar 10 segundos 5 4 3 2 1 Ya Me dolió ¿No tiene que doler? Ahora habla el profe Pregúntale si el miércoles Podría hablar No El miércoles es imposible ¿Con Daniel? ¿Cuánto entrenaste con Daniel Podrías hablar? Imposible Oye Chino Paredes ¿Cómo que desayuno Choripán Leche con plátano? Un desayuno piola Con cirolas verdes No Hola Germán Hola Yuli Diego Una vez vomité Quaker No tendría que haberlo leído No Oye les cuento El Quaker tiene una tremenda Le entrega fibra Es complejo Vitamínico B Ayuda a la digestión Un montón de cosas Pero Pregunta Porque tú eres el entrenador aquí Dentro de Para separar la serie Dos minutos Dos minutos Nos queda Un minuto cinco Eh El El avena Cuando tú le echas agua Chupa el agua Agua La absorbe Entonces en rigor Entonces en rigor Para el día de las carreras Tengan cuidado De comer mucho avena Porque los va a deshidratar ¿Ok? Oye Mira que buen aporte Nos acaba de dar El Santana Que nosotros le decíamos Santa Natación Y es Santana Trabajo muy mental Trabajo muy mental Efectivamente Este es tedioso Pero Hay que realizarlo Porque es nuestra base Aquí alcanzo a leer uno Desayuno Pizza helada Al desayuno Muy bien No vale Yo quería ir por una cepaipilla Entreno en ayunas Estoy acostumbrada ¿Está mal? Sí Sí Está mal Está mal Ahora no No Necesitamos estar fuerte En la energía En el estado de supervivencia Cortisol Y después te va a venir un bajón Y te puede enfermar Y no es buen momento Para enfermarse Aunque sea Vamos Partimos en cinco Bajas dosis Cuatro Tres Dos Uno Entramos nuevamente Un minuto Al ochenta Por un minuto De descanso Bueno Vamos No, pero si ya explicaste Dice que es muy buena La explicación Muy buena la explicación Un pancito Con dulce de membrillo Un café Frutos secos Y una compota ¿Está bien? Sí El dulce de membrillo Lo que tenga azúcar No Cero pic de insulina Como azúcar Sube la insulina A tiempo ¿Vamos bien? Germán Una bicicleta de spinning Me sirve Por supuesto Bárbara Trini Tenemos a varios ya Fieles que llevan meses Con nosotros Y van en su bicicleta de spinning Nos quedan diez segundos Tres Dos Uno Ya Oye Lo que preguntaban De los dulces de la mañana Las mermeladas y eso Cuando consumen azúcar El organismo se defiende Genera insulina Toma el azúcar Que está arriba Y lo tira para abajo Pero lo tira más abajo De lo normal Porque se defiende Y andamos con sueño Poca sensación de energía Y esa señal De aletargamiento Dura por lo menos Dos horas Por lo tanto No es bueno Antes de hacer deporte Comer azúcar Antes de deporte Hace mal Por los pic de insulina Te tira los niveles de azúcar Más abajo de lo normal Oye Aquí están todos creativos Armando sus desayunos Francisco Sarrat Café de grano Pan amasado Con quesillo Y miel O mermelada No Pues la mermelada no Yo me llevo con la miel Mmm Que rico Willy de pu Y pan integral El pan blanco Produce una toxina Que baja hasta el 10% Del rendimiento Buena Buena muchachos A preguntar Mira el Rafa Marín Desayuna como nosotros Neche de crema Avena multigrano Y miel Más chía Muy bien Muy bien Vamos 3 2 1 Nos vamos a los 2 minutos Ahora acuérdense 2 minutos Al 80% Alejandra Y el azúcar de las frutas No es fructosa Esa se llama fructosa No es azúcar No es azúcar Procesada Lecha, avena y miel Vamos Vamos por los 2 minutos Ahora Les voy a dar Rapidito un desayuno ideal Una manzana Una naranja Un plátano Con agua Licuadora Y a la avena Un café Y pan integral De verdad Con un poco de miel Y nos vamos a entrenar A los más sanos A los blancos Sin recalentar Sin recalentar Muy sanito Eso comen los pros Pero es muy fome Oye Germán Te vamos a esperar ahí Con tu bicicleta de spinning Nos están compartiendo fotos Muchos Para motivar al resto Me he dicho a varios Varias amigas Incluso mi mamá Tenía una bicicleta de spinning Para colgar toallas Colgaban las toallas y la ropa Y hoy día la está usando La Javi Nuestra hija mayor La está entrenando La ha entrenado todos los días A las 4 de la tarde Vamos Nos quedan 50 segundos Eran 2 minutos 2 minutos 2 minutos ahora A ver Queda el doctor aquí Gracias por los tips Nicolás De nada Un agrado Pero que desayunar Para las carreras Bueno Para las carreras Nosotros ya Nos vamos De frente Al carbohidrato Arroz blanco Cambié el arroz blanco Por el integral No es malo No para nada A mí me gusta el arroz blanco Pero si es integral Mejor todavía 3 horas antes Siempre 2 horas y media mínimo 5 4 3 2 1 Vamos al descanso 1 minuto Y nos vamos A los 3 minutos De umbral Sensación 80% No nos pasemos Luis Pavez Pancito amasado Uy que rico Recién salió del horno Con un poquito De mantequilla Miren si podemos Comer de todo Pero no en exceso Claro Lo que pasa es que Cuando uno mismo Es el que regula El exceso Es complicado Y empieza a meter Ecuaciones raras En la cabeza Hoy día Como harto de esto Pero para no comer En la tarde Vamos Cristian Vamos Manuel Mira aquí hay Vaya Vaya en el doctor Se ríe No me deja hablar Aquí Oh pobrecita Vamos nos quedan 10 segundos Vamos a los 3 minutos Ahora 3 2 1 Entramos 3 minutos Ahora Vamos ya Vamos terminando Ya Nos queda El de 3 minutos El de 4 Y el de 5 Monza Podrías repetir El desayuno Ideal Ah el que me gusta a mi Porque incorporo fruta Dextrosa Que no es azúcar Tóxica Una manzana Una naranja Un plátano Licuadora Y lo mezclo Con avena instantánea Pan integral Un poco de miel Un buen café Y el resto Del vaso del jugo Para que lo bebas Perfecto Y el día de la competencia Acostumbren un par de semanas antes Al estomago Al arroz blanco Sin recalentar Si lo recalientas Se transforma en azúcar Y te hace mal Piz de insulina ¿Vale? Yugura, amena Y plátano Espectacular Honorato Dani Me dio hambre ya Todos los alimentos con grasas Disminuyen el metabolismo Y hace que te puedas cansar antes Ustedes después nivelan Muchachos Humanicemos todo Tampoco Es la idea Obsesionar Sin pasarlo mal Es la idea Que lo pasemos bien Vamos Llevamos Un minuto veinte Me hace mal La avena Y el pan integral Vamos con el arroz Las harinas procesadas También hacen mal Entonces Prueba con el arroz Tips para las carreras Del domingo Sin una carrera virtual Karin Yanine Va a estar presente Me imagino que ya Lo vas a comunicar Por la radio ADN Que vas a ser parte De este desafío De mujeres Que tenemos el domingo Importante Si las carreras Parten A las diez de la mañana Mínimo Tenemos que estar listas Nueve y media Mínimo Ya instaladas En el rodillo Para hacer un buen calentamiento Una activación Previa A la competencia Van a ser Solo diecinueve kilómetros Y el desayuno Si partimos A las nueve y media En el rodillo Que la tendría que hacer Siete y media Como máximo Nos quedan Treinta y cinco segundos Súper bien Toda la sangre Se va El gusto De la Eh, sí Mañana me invitó Karin Yanine Allá a la radio A hablar Corre por tu vida Para contarles Lo que estamos viviendo Todos en cuarentena Todos adictos Al rodillo Y a las bicicletas De spinning Tres Dos Uno Vamos Paola Almendra Escríbeme Mándame un mensaje Por interno Y te mando el link Para que te puedas Inscribir Todavía estás a tiempo Y ahí puedes ver Todos los requisitos Para la carrera Tienes que tener Un rodillo Que imita señal Para que mueva Tu avatar En Swift Dice que no te pregunte No te pregunte nada Porque ya no hablas Se quedó callado O sea Lo que le pasó No, que me dijo Que le tenía que dejar hablar Vamos Gabriela No, no No, no No, esto es broma Oye En la mañana No se pongan A inventar desayunos El estómago Se demora Tres semanas En cambiar Los hábitos Que se activen Las enzimas De los nuevos alimentos Así que partan De a poco Gradualmente Hasta que se adapten Las enzimas del estómago Se entrena Igual que en un músculo El estómago Si no van a terminar Con la punta del chileno Que se pueden inventar Cosas del día antes Que el día de la mañana No se inventa nada Ya Y la tallarinata Vamos Cuatro minutos Háblale de la tallarinata Pao Para que se lo explique bien No, no se intoxiquen La noche previa No se intoxiquen Siempre es bueno mezclar Una cierta cantidad No muy grande De carbohidratos Pero con ensaladas No se manden Esa platada De carbohidratos Y aparte Que tenemos que adaptar Al cuerpo Hay gente que no come Mucho carbohidrato Y lo va Reemplazando por cereales Paola, gracias Si escríbeme Yo te mando el link Ahora Vamos, profe La carga de carbohidratos Se parte 48 horas antes Chicos No el día anterior Y con carbohidratos Que su cuerpo Está entrenado Y en la noche anterior Son más ensaladas Que carbohidratos Ok Y nunca recalentados Ni harinas procesadas Vamos en la penúltima Repetición Nos queda solo ya Una y media Nos va a quedar Hoy a la noche Pedalean juntos Ahí Los que no alcanzaron Hoy Pero están trabajando Les va a tocar Hacer la pega juntos Me parece que Chino Paredes Está transmitiendo en vivo Si alguien se quiere Sumar ahí con ellos Para motivarse Van replicando El entrenamiento Que estamos haciendo hoy Oye Luis Pabé Se comerá una barra De chocolate No Bueno Después del entrenamiento Te puedes comer un pedacito Si tenemos una ventana De apertura de glucosa Que dura 30 o 40 minutos Después de hacer un esfuerzo Ahora No pueden comer Más de lo que quemaron O van a engordar Pero esa ventana Todo ese azúcar Que comen Después de entrenar Se va directo al hígado Donde se guarda el glucógeno Es el único momento Donde podemos darnos un gustito Oye Manuel Acá nos saluda Nos manda saludos Desde Dichato Muy bonito el lugar Hemos ido nosotros Allá a pedalear Desde San Pedro de La Paz Hasta Dichato Y de vuelta Espectacular la playa Como quedó Todo lindo Después de De lo que sufrieron Por allá Con Con el tsunami Oye ahí le mandó El link A Paola Almendra Paola Estás por ahí Mirá Verónica Martínez Nos acaba de mandar El link Para que te inscribas Para la carrera El domingo Es solo para chicas Me estaban preguntando Ahí si había Para hombres Pero Es solo para Mujeres latinas Vamos a poner peluca Bueno Y pechuga ya tiene Ya tengo Está bien Y el poquito Paraíto También lo tengo Vamos Recuerden que vamos La de 4 minutos Hoy aquí nos preguntaba Uno si se podía sumar Pero Verónica Martínez La manager del equipo Ladies Power Una tremenda Mujer Entusiasta Y hoy día Nos está motivando A todas A mantenernos activas Ciclista Múltiple campeona Argentina Nos invitó Nos hizo un espacio Y de hecho Voy con todas Mis amigas Algunas doctoras Todas mamás Que trabajan Ahí a full Pero vamos a estar Presentes Acompañándonos Lo lindo Hoy día De las carreras Virtuales Es que Podemos mezclar Y juntarnos Las deportistas Profesionales Y Las aficionadas Que sueñan Con estar En un pelotón Así Mira Verónica Martínez Les da esperanza A todos los hombres Vamos a hacer una mixta Dice Haremos una de hombres En pareja En pareja Podríamos hacer una mixta Hay cosas bien entretenidas Para tomarnos Todos los fines de semana Y estar acompañándonos Ah no Pueden copiar el link Nos quedan 15 segundos Y ahí nos queda La última de Y nos queda La última de 5 Esa la miro yo Cuando la vertí ¿Qué pasó? ¿No confías en mí? Ya no Oh 3, 2 Pero te he dicho Todo ya Estás mirando yo Te he dicho Toda la fe Se me hace tendo Cuando no lo veo Bueno Yo trabajo calladita Aquí Parece que Ya está doliendo El trabajo Duele Duele Quema Mira Pau Ahí te está ayudando Verónica Tienes el correo Para que le escribas Directamente Ella es la organizadora De la carrera Hola Joaquín Vamos Todo a mantenernos activos Tenemos un minuto De descanso Y nos vamos A la última 5 minutos Al 90% O sea Perdón Al 80% No nos pasemos Sensación Sensación De que lo podemos Realizar No sensación De agobio Se me cayó el carnet Lo podemos lograr ¿Cuánto queda? 5 3 2 1 Vida Vamos 5 minutos Y aquí Terminamos Oye Contigo nos alargamos En el trabajo Se nos va a cortar Porque quieres que yo entrene Y esté en forma Vamos a tener que dejarlos antes ¿En serio? Si porque se va a cortar Mira Llevamos 52 minutos Lo otro día se nos cortó Ya muchachos A estudiar de nutrición Solo dura una hora Las transmisiones de Instagram Después se cortan Hola Paula Tenemos carrera ya Los fines de semana La llegamos Se viene el primero de agosto Le tocó duro a Gonzalo Oye Karin Janine Feliz Tiene ahí Tremendo partner Fernando Hercules Acuérdale La carrera El primero de agosto Víctor Cheu Que Anita Pereira El día de la carrera Me llevaba muerto Bueno Es mi partner De entrenamiento Me hemos sacado Otro tanita Hoy día Está seca Motivada Vamos Este es el último De 5 minutos Al 80% ¿Qué opinión ¿Qué opinión tienen Sobre los baños De agua Más hielo Para recuperar? Mira El agua fría O el hielo No recupera Lo que hace Es detiene La inflamación En la misma función Que cumplen Las medias de compresión Pero Si eres valiente Y osado Bien Lo contrario No Es fuerte La sensación Es bien fuerte Y tiene que ser Al agua muy fría No solo agua con hielo Tiene que haber Un regulador de temperatura Que baje No recuerdo Lo voy a averiguar El grado exacto Que tiene que estar Al agua Para que se produzca La desinflamación Oye Pregunta ¿En quién hace el físico hoy? Cuenta de la carrera De ciclismo Aunque tenga la carrera De ciclismo Más rato Voy a hacer el físico Igual hoy día Con ustedes El compromiso Es absoluto Queda grabada La carrera virtual Hubo ahí Que preguntarle a Verónica En el rodillo Que resistencia Coloca para las repeticiones Si tienes uno Con Con la piola ¿Cómo se llama ese? Con palanco ¿Me puedes hablar bien? Trata de buscar En el tres Pero anda evaluándolo Porque la idea También Es que vayas Cruzando la información Con la cadencia Estamos trabajando Con cadencias Entre el 75 Y 85 Pedaleadas por minuto Si es la pregunta Para la carrera Te recomiendo Que vayas flat Porque hay dos tipos De rodillos El que se frena El que se frena con la altimetría Entonces El grado 3 No va a aparecer En la pantalla Así es que te recomiendo No cansarte tú Por elección propia Pero si es para entrenar Cadencias Cadencias A tu sensación máxima En este caso Al 80% Que no te pases De las 80 Y ahí vas regulando Con la carga Muchachos El primero de agosto Tenemos nuestra carrera No se olviden ¿Cuánto tiempo de descanso Al finalizar el entrenamiento? De 10 minutos Sí, 10 minutos ideal Para poder lavar Todo el ácido láctico Te va a romper la bicicleta Esta es la de Gonzalo Acuérdense que tenemos Las mismas El amor es así Escogimos las mismas bicicletas ¿Cuántos kilómetros Tenemos la carrera En los otros pocos? No sé todavía Están viendo la ruta 12 minutos Álvaro Ávila Aprende rápido 12 minutos El tiempo óptimo Pero algunos No siempre tienen tiempo Paula Fritz Por supuesto Pregúntame de no más Todo lo que tenga Las dudas de Swift Saludos Diego De hecho muchachos Cuando lancemos la carrera Nosotros el primero de agosto Vamos a mandarle un manual Cómo inscribirse en Swift Y los pasos a seguir Con un video corto Para que nadie se quede fuera Oye aquí Todos están felices en Facebook Por fin te ven sufrir Dicen La Olga Está muerta la risa Oiga si estén La cañete Te estamos viendo Gonzalo entró Zona del silencio Dice Luis Sí ¿Cuánto va? Falta 30 segundos Vamos a alcanzar Justo antes que se nos corte La transmisión Si se nos corta Mil disculpas Pero Pasamos la hora Nos vemos Javier el primero Por supuesto A disfrutar todos juntos Muchas gracias amigo mío Los invitamos a todos Oye esperamos haberlo acompañado Otra mañana más Estamos viviendo todo en Santiago Con esta cuarentena Vamos por esos 10 minutos suaves Eso me lo gané Aquí la Paula se ríe Si Gonzalo no habla Es porque está funcionando Pavo Está entretenido Me voy a poner una estreñita en la frente Y toco Oye otro Otro gran día de entrenamiento Terminamos la semana Espero tengan un gran fin de semana Lo pasen muy bien Mira Mauricio estaba feliz Viste Gonzalo hoy día no hablo Calladito Un poco menos Oye nos vemos ya A las 10 A las 10 y media Vamos con los trabajos físicos Si se suma la familia Y hacen un cambio ahí Nos acompañan con las rutinas De trabajos físicos Buen fin de semana Para ti también Javier Nos vemos Para todos Que tengan un muy buen fin de semana Muy bien muchachos Logro desbloqueado Vamos a sufrir al maestro Yoda Me gané un cascoero Y un lente de escalada A tope la escalada Dice Pelayo Aquí lo tengo Gonzalo Con su ángulo de inclinación Mojaba Hoy día ni lo recordamos Cuando hacemos escalada Todos pusieron su libro ¿Cierto? Por eso me costó tanto Vamos por la PF Hoy día queman la pizza Casera de los viernes Vamos Francisco Francisco Serrat Sí Oye Pacho Me imagino también Que no la vas a comer Con agua Así que Te faltó la coma Oye ya estamos en el momento En el momento de soltar un tronco De soltar un tronco bajo De la bicicleta Eso La Bárbara Trini le pone ahí Como no tiene un libro tan grande Y está rodeada de naturaleza Aprovecha un arbolito Después de la cuarentena Asado Gamu Se viene el asado Gamu En San Fernando Vamos a tener que llevar Todo un cordero Así por la cantidad De 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 inscritos que hay El chino se llevó sin pasto Y acá está tu cordero Cerveza limón cero Gonzalo pregunta ¿Qué es eso? Cero ¿Qué es eso? Vamos Ya los vamos a dejar ¿Qué hora es ya? Muchas gracias amigos Que tengan Buen día Un gran inicio De Fin De semana Y que lo pasen muy bien Acompañándote a la familia Muchachos Los que Lo hacen en la noche Los que van a entrenar juntos En la noche Actitud Sin actitud No hay nada ¿Ok? Chau chau Que estén muy bien Chau Vamos a ir cortando Uno a uno Chau chau Pongame una cuota chica Dice Por supuesto Pelayo Nos vemos Que estén bien Chau chau Lista ahí me empezó a avisar Que a un minuto Y tanto Ah que bueno